Estamos acá en Acopio Son vías que se realizan con la tecnología de pre-tensado que se le llama, que es lo que se utiliza típicamente para vías largas que tienen que cubrir luces largas Estas están en el orden de los 25 metros y de estas hay más de 100 hasta de acá hasta Palermo Dentro de acá del Obrador Paternal tenemos una fábrica que produce estas vías que cubren más o menos el 85 o 90% de la demanda y otras que se traen de afuera y otras que se fabrican afuera y se traen acá en camiones La planta está por allá en este momento no podemos acceder porque por condiciones de acopio o creatividad no podemos acceder a la salga de acá unos 200 metros, 150 metros Si querés avanzamos y vamos viendo un poquito más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!